¡Suscríbete al canal! 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 autónomos y que sea la comisión que le dé garantía a las y los zacatecanos desde que los recursos, como bien dice Toño Vigil, no solamente se ejerza con honestidad, sino también con eficacia, con apego a indicadores, con apego a resultados, porque de nada sirve anunciar que gastaste millonadas de pesos y en resultados no se ve absolutamente nada. Entonces, ese es el planteamiento original. Mi querido Luis Fernando, yo dejaría en esta parte la palabra a Toño Mejía para que no se haga complemento, porque el discurso es de los dos y el reconocimiento es de todos. Gracias Pedro Luis Fernando por la invitación a nuestro precandidato Pedro León Mojarro y a un servidor, y yo quiero explicarles el por qué estoy apoyando a Pedro León Mojarro. Primero, decirles que yo lo conozco, no de ahorita, no les digo los años, porque vamos a decir nuestra edad, pero ya hace muchos años, desde cuando él era maestro en la escuela de agronomía, yo sigo siendo otro maestro en la escuela de veterinaria y zootecnia, entonces de ahí nos conocimos, luego en el ámbito de la política, estuvimos también participando aquí en el 2006, él como candidato a diputado, ha sucedido como candidato a Senado de la República, que recorrimos cada uno de los municipios de Los Cañones. Nos liga muchas cosas, pero sobre todo nos liga el proyecto, lo compartimos. Ustedes saben que yo también era aspirante a ser un ámbito de candidato, pero yo siempre lo dije, que tenía los pies sobre la tierra y la mente muy fría, y que debíamos estar abiertos a que pudiéramos en un momento dado aceptar a alguien que asegurara el triunfo. En este caso, Pedro León Mojarro tiene un valor agregado. Con los votos del PAN, con los votos del PRD, más los que se va a traer, que va a ser muchísimos, del PRI, pues nos dan más certeza de ganar, vamos a ganar, de hecho. No es que ahorita no quiero, no se puede llamar al voto, ¿no? Pero decirles que esa es la certidumbre. Pero lo que más me lleva con él es el proyecto. A mí me da gusto escucharlo casi con las mismas propuestas que yo he hecho en varios lados, aquí específicamente, todavía en la campaña pasada, en el 2015, cuando vas a los municipios y en cada uno de los municipios te piden, primero, oiga, aquí una presa, aquí otra, todo lo que tiene que ver con el agua. A mí me da gusto que podamos construir más presas, como la que me tocó a mí construir Moraleños, que beneficia precisamente a Alpa, para que el agua que llueva sea poca o mucha, la detengamos. De otro modo, se va a los arroyos, a los ríos, al río, al río del mar. Entonces, nomás nos quedamos milando como el chinito, ¿no? Entonces, tenemos que captarla, almacenarla, pero también hacer un uso eficiente del agua. No se vale ya regar por rego rodado, por inundación. Hoy tiene que ser tecnificado por microaspersión, por este boteo y podemos triplicar la superficie de riego. Entonces, esa parte a mí me interesa y la comparto mucho con el ingeniero, en ese sentido, de que queda un impulso para el agua. Ojalá fuera el quinquenio del agua para Zacatecas. Zacatecas necesita agua, agua y más agua. Pero también me da gusto hablar de las comunicaciones. Aquí nosotros siempre hemos dicho que la autopista de Zacatecas a Guadalajara traería progreso a esta región. Bueno, si no es autopista, al menos una ampliación, una modernización, como ya se avanzó de Zacatecas a Villanueva, pues habrá que continuar hasta Guadalajara. Habrá que terminar esa modernización de Jalpa, de Aguascalientes, que ya está muy avanzado. Habrá que arreglar esa carretera de Tabasco hacia Calvillo. Habrá que hacer también esa carretera, que es la más estrecha del estado, de Aguascalientes a Nochitlán. No cabes, apenas dan las medidas reglamentarias, ¿no? Han pasado tantos accidentes. Las comunicaciones son símbolo progreso. ¿Por qué? Porque no solamente es para transportarte tú, sino para transportar tu mercancía, tus productos, y eso abres mercados. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta escuchar. Cuando hace rato decía de la salud, oye, ¿cómo es posible? Esta región debería tener, por ejemplo, aquí en Jalpa, un hospital ya regional, ¿sí? Porque nos quedamos con los hospitales comunitarios, que un servidor le tocó gestionar, Cuchipila, Calpa y Nochitlán, pero nos hace falta uno, y Tabasco, la modernización del tercer nivel, donde haya las especialidades, donde haya una atención y no tengamos que ir corriendo a Guadalajara, Aguascalientes o a Zacatecas. Esta región es importante. Entonces, la salud es importantísima y la educación. La educación, él ha dicho que, bueno, en Zacatecas hay 120 mil jóvenes en edad universitaria que ni estudian ni trabajan, oye, le llaman ninis, ¿verdad? Pero hay que darles salida a ellos, darles las oportunidades para que ellos nos podamos blindar, proteger de la inseguridad, de la delincuencia. Esa es la mejor forma de nosotros, de proteger a nuestros jóvenes, ¿no? Esa parte a mí me convence y por eso es que estamos con Pedro Leo Mojarro. Yo sé que es un político honesto, este, usted lo conozco desde hace rato, venía platicando con mi hijo Ulises, y dije, pues, Pedro es honesto, yo desde que lo conozco, pues, es más, a lo mejor digo, mal, todavía vivía en casa rentada, hace un tiempo, ¿no? O sea, pero yo no le conozco que haya hecho crecer su patrimonio familiar. Entonces, son los políticos que necesitamos. Pero, otra cosa, aparte de ser honesto, no basta con ser honesto, ni tampoco basta con ser bien intencionado. Hoy necesitamos gobernantes eficientes que lleguen a gobernar y hacer las cosas desde el primer minuto que lleguen y que las hagan bien. No se vale echar a perder para aprender, ni se vale improvisar. Yo les daría unos ejemplos. ¿Qué acaso era importante hacer las glorietas de la muerte? Estas que están aquí, unos verdaderos estorros en las carreteras que están causando accidentes. Ese dinero, que es una millonada, dirigido, precisamente, a fortalecer, por ejemplo, los hospitales, que no les hicieran falta medicinas, que hoy van y no les dan la receta un paracetamol, o dirigido a becas para nuestros jóvenes, o dirigido al campo. Esa es la parte. Entonces, yo no tengo ninguna duda en cuanto a Pedro, porque él ha tenido experiencia en todas las esferas. En la academia, como maestro, en la universidad, luego en las cámaras, como diputado local, y también en la toma de decisiones. Ha estado en diferentes puestos en el gobierno federal y en el gobierno estatal, tomando decisiones. Esos son los políticos que necesitamos, políticos más cuajados. No necesitamos caras bonitas, que ha habido experiencias, que no quiero mencionar. Necesitamos gente que tenga la preparación. Y eso es lo que a mí me une con Pedro León. Y yo quiero pedirles a todos aquellos que me han apoyado y que creen en mí, que me echen la mano a un Pedro León. Yo estoy seguro que vamos a lograr ese proyecto alternativo para Zacatecas. Un proyecto democrático, incluyente. Él trae la propuesta de gobierno, de coalición, donde se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas que se integran al gobierno y trabajemos todos juntos. Es tiempo que la política la pongamos al servicio de la gente. Y no que llega uno con el 25% del electorado y no avanza ni en la Cámara ni en el proyecto de gobierno. Yo creo que la gente lo que quiere es solución de esos problemas. Yo lo dejo porque él es el precandidato. Ingeniero, llega usted al PRD en un momento de un proceso interno. Usted expresó hace días que no quería la división interna del PRD. ¿Cómo lograr entonces esa unidad con sus aspiraciones, que eso se conjugue sin que haya esa división? Platicando, dialogando, poniéndonos de acuerdo, poniendo por delante el proyecto de Zacatecas, los 30 retos de Zacatecas, el reto del empleo para los jóvenes, el reto de la educación para los jóvenes, el reto de las madres sorteras, el reto de la migración, el reto de la educación, en fin, el reto de la salud, en fin, hay mucho, el reto de la infraestructura, hay mucho por delante que nos obliga a ser generosos, a pensar en Zacatecas antes de pensar en nosotros. Yo he dicho que el político tiene derecho a tener aspiraciones muy legítimas, pero nunca por encima de los intereses del colectivo al que pretendemos siempre representar o del que pretendemos beneficiarnos a la hora de pedir el voto. Yo estoy convencido, estoy seguro, así lo hemos platicado Antonio y yo, a quien le aprecio mucho la voluntad y la convicción hacia mi persona, y además de apreciárselo, como se los digo a todos, me compromete infinitamente. Cada manifestación a favor de Pedro de León te da gusto, lo agradece muchísimo, pero sobre todo te compromete. Yo he insistido en que llegar al primer puesto del gobierno del Estado no es llegar al poder, es llegar a una enorme y grande responsabilidad. No puede verse de otra manera este puesto más que con una gran responsabilidad que tienes que asumir con integridad, con visión, con convicción también. Y creo que vamos a ponernos de acuerdo, no tengo la menor duda, conocemos perfectamente al PRD. Yo fui dirigente estatal del partido, los compañeros que hoy están contendiendo, que son compañeros de lucha entre la vida, nos conocemos perfectamente, hemos saltado en las buenas, en las malas y en las mejores. Y hoy estamos en la gran posibilidad de ganar la gobernatura, estoy seguro que no la vamos a aprovechar, como bien lo dice Antonio. Este acuerdo que estamos a punto de concretar con la precandidatura de Pedro de León, pues le da la seguridad a esta coalición del PRD, el PAN y otras organizaciones políticas que se van a adherir, de que vamos a ganar, pero vamos a ganar para bien de Zacatecas, van a ganar Zacatecas, van a ganar fundamentalmente los jóvenes y las familias. Y una de las propuestas que yo he insistido que ha pegado mucho, es esa gran cruzada estatal por la familia, sus valores y la paz. ¿Por qué hemos hecho este planteamiento? Porque en la familia se arregla todo, se descompone todo. Tú tienes familias sanas y tendrás una sociedad sana. Tienes familias descompuestas y tendrás una sociedad descompuesta. Pues hay que ir al núcleo familiar. Hay que ir al núcleo familiar precisamente a vernos en ese espejo, escucharnos y dialogar, darnos solidaridad, darnos apoyo. Y estoy seguro que con la reforma educativa en la que proponemos que no se nos quede una sola niña, un solo niño, un solo jovencito, jovencita fuera de la escuela. Y con la cruzada por la familia, los valores y la paz. Es la mejor forma de enfrentar la inseguridad, no tengo duda. Estoy viendo la foto de la llegada del ejército aquí a Jalpa, del batallón que está aquí. Está lo de Jalpa que ha dado muy buenos resultados, afortunadamente. Pero más que metralletas, pistolas, patrullas, soldados, policías, requerimos que nuestros jóvenes tengan educación y que nuestros jóvenes tengan educación y que nuestros jóvenes tengan destino y futuro y desarrollo. El destino no sea la delincuencia. La culpa de los jóvenes que se nos han ido por el mal camino no es de ellos, es de nosotros. Los que de alguna manera tenemos alguna responsabilidad, ya sea como funcionarios, ya sea como legisladores, ya sea como militantes de un partido, ya sea como líderes, como dirigentes. Y esos son los retos que tenemos por delante, son los retos que nos van a permitir ponernos de acuerdo, mi querido Luis. Sí, ingeniero. Designan al senador Antonio Alejandro Tella. Alejandro Tella para el PRI. ¿Cómo ve? ¿Qué opinión le merece esta, para esta contienda? Pues yo les diría, se los dije, se los dije. Y dije que una imposición no la iba a aceptar, ya la veía venir, por eso les di las gracias y por eso andamos acá. Va a ser exactamente, más de lo mismo con los mismos. Otra pregunta. Bienvenidos todos. Ha tenido usted apoyo del PAN, en general, Pepe Pasteles también, pues es como el contrario en el PAN, que algún acercamiento. Sí, ya platicamos con él, ya platicamos con él, muy institucional, en muy buen plan. Yo repito, muy reconocido, muy agradecido con las dirigencias de los dos partidos, tanto las nacionales como las estatales, sus militantes. Ahorita venimos a hacer un recorrido, muy buen ánimo, mucha nobleza de las militancias de estos dos partidos, muy reconocido, pero más que reconocido, comprometido. No vamos a fallar, no les podemos fallar, porque Zacatecas está muy cerquita de dar ese gran salto. Tenemos todas las condiciones, por eso, como bien lo dijo Antonio, estamos planteando la gran coalición previo al proceso electoral, confluir los más que podamos y luego conformar el primer gobierno de coalición. Con el primer gobierno de coalición, juntos, todos, puestos de acuerdo en los 5, en los 10, en los 7, 8 grandes retos que tenemos por delante los zacatecanos, unificados, vamos a resolver lo que nunca se ha resuelto, vamos a transformar radicalmente Zacatecas y vamos a lograr lo que nunca se ha logrado. De eso no tengan duda. experiencia, queremos un ejercicio del gobierno que sea de experiencia, eficacia y resultados. Eso es lo que yo ofrezco. Eso es lo que yo ofrezco. Efectivamente, si mi ánimo fuera las ansias de poder o las ansias de enriquecimiento, pues me hubiera quedado donde estaba, tenía un vuelvo puesto en México. No, pero yo quiero amistad. Veo perfectamente claro lo que podemos hacer y lo que podemos cambiar. Y el salto que le vamos a dar. No, debe avergonzarnos. Estar por abajo del desarrollo de Aguascalientes, que era un municipio de nosotros, espero que no me escuchemos, si lo canta. Estar por abajo del desarrollo de San Luis Potosí de Jalisco, de Guahuila. Tenemos que dar nuestro propio salto, alcanzar nuestro propio desarrollo. Los migrantes nos han puesto muy claramente el ejemplo. Se fueron sin nada. Se fueron como popularmente se dice con una mano atrás y otra adelante. Y ahora tenemos muchos empresarios exitosos en la Unión Americana, brillantes, triunfaron, lucharon, triunfaron. ¿Por qué no lo vamos a lograr aquí? Me canso, canso que lo vamos a lograr. Pero hay que apostarle a los zacatecanos. Hay que apostarnos entre nosotros mismos. Hay que darnos valentía, solidaridad entre nosotros. No necesitamos ir a traer a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, a que pongan empresas aquí. Ya hay empresas, ya hay empresarios. Démosle las condiciones, démosle las facilidades para que el que tenga 10 empleos tenga 30, el que tenga 30 tenga 60, el que tenga 60 tenga 200. Y pronto tendremos los empleos que nuestra juventud desde hace mucho anda buscando sin encontrarlos. Esa es otra parte de las propuestas. Encontrar el nuevo modelo para emplear a nuestros jóvenes. Que poco nos hemos preocupado por eso. Hace recién Toño mencionaba un dato muy interesante. Año con año nos enteramos y lo publican ustedes en las noticias. La universidad rechazó 12 mil jóvenes. La Universidad Autónoma de Zacatecas. Alguien se ha preguntado quiénes son, dónde están, cuál es su futuro, cuál es su destino, en dónde andan. Digo triste y lamentablemente algunos de sus jovencitos andan por la vía equivocada, por la vía y legal. Pero repito, pues no son ellos los culpables. Sí. Y para el médico Antonio, ¿cómo vieron a Jalpa ahora que estuvieron en recorrido? ¿Qué proyectos tienen para esta tarde? Mira, el primero que vimos y que ha sido una necesidad planteada ya a muchos políticos, pues es el mercado municipal. Por favor, Jalpa es un centro comercial importante. Yo creo que es el más importante de aquí. Y no puede tener un mercado con láminas todas agujereadas. Entonces, ahí sí hay que poner el acento y yo estoy comprometiendo aquí al precandidato y seguramente en su tiempo gobernador a que haga un programa para la modernización o construcción de mercados. Porque igual está Tabasco, Jalpa, Juchipila, pero el de Jalpa sí está horroroso. Entonces necesitamos cambiarlo. Esa es una parte importantísima. Entonces, yo vi a Jalpa, bueno, la recepción fue muy buena. Tú te das cuenta cuando se pegaron unas calcas y la gente lo logra. Entre los militantes y simpatizantes de nuestro partido, buena aceptación. Entonces, no va a haber división. Los partidos de enfrente piensan que en el PRD se están frotando las manos, ¿verdad? Diciendo va a haber división. No, no. Nuestro partido es un partido vivo. Nuestro partido es un partido actuante. Es donde se da la discusión, el debate. No somos como el partido oficial, donde esperan que un hombre decida ya haya humo blanco, como lo hubo creo que ayer. Este es. Sin tomar en cuenta a la gente. No, nosotros. Va a una encuesta. Y una encuesta toma la opinión de la ciudadanía. Va un debate. Va también una votación en el Consejo. Entonces, es un método democrático. Entonces, se equivocan si creen que vamos a salir divididos. El PRD va a salir unido y Pedro de León es un precandidato del PRD con todos los derechos y con todos los requisitos cumplidos en la convocatoria. Entonces, yo le diría a los simpatizantes y militantes de nuestro partido que tengan fe y que, bueno, estemos atentos porque es importante dar un giro ya a Zacatecas con un proyecto como el que seguramente encabezará en su momento Pedro de León Mojarro, alternativo, donde realmente haya un cambio. Pero un cambio hacia adelante, no un cambio hacia atrás porque luego suceden esas cosas. Sí. ¿Algo más que se nos quede que deseen agregar? Solo agradecerte mucho, Luis Fernando. La oportunidad es saludar a todo tu auditorio. Decirles que el futuro es provisorio para Zacatecas, que vienen cosas muy buenas con una sola condición de que nos decidamos a lograr más por Zacatecas. Con la condición de que cumplamos con la frase esa que dice Dios, dice, ayúdate que yo te ayudaré. O la otra frase que dice, nadie hará por ti lo que tú no estés dispuesto a hacer por ti. Vámonos decidiendo a lograr más por nosotros, por nuestra familia y por nuestros hijos. No tengo duda que lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Sí, no, les agradecemos muchísimo. Antonio, ¿quieren decir algo más? No, simplemente darte las gracias, saludar a todo tu teleauditorio y desde luego también aquí a toda la gente de Alba. Sí, pues de nuestra parte les agradecemos muchísimo que hayan aceptado pues esta invitación.